hablamos por sobre todo todo este evento y abocó el típico . 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 jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja puse el grupo en publico una pregunta que paso? el turno que vamos a jugar es que esta en una hora si pero eso no hay que estar copo en metálico para jugar nada mas faltó yo por el heist espérate una pregunta eh regimen tu puedes hacer directo no me lo puedo yo tu hazlo en el torneo yo lo voy a hacer hasta el torneo remen dejme pasar el link venga voy al baño venga voy a hacer una cosa jajaja Tú y yo saltamos para un lado y tú y Galo para otro. ¿Qué? Bratz y yo saltamos para algún lado y tú y Galo para otro. ¿Para qué? Para salir separado. Por esta partida nomás. A ver cómo sale. Sí, sí. Bratz, ¿cómo te cuadra la idea? ¿Qué? ¿Qué? Ok, aquí hay un silencio nomás. ¿Qué estamos hablando? Galo, Bratz, también. No pares. Miren. Léelo, léelo. Así me escribió Leandro. Léelo, léelo. Caer juntos, no separarse, jugar con cabeza, tratar de mantener la altura, llevar granadas. Oye, pero... Hay que hacer kills en el inicio y al final. No lo vean como joda. Se puede tupear número uno. Ya. Se puede tupear. Sí, sí, pero yo no puedo jugar con cabeza, Doc. Ay, Dios, los FPS. Ay, Dios. No puedo jugar con las manos. Ay, Dios. No, mamá, yo... Hay un bug. Hay un bug para que se te queden los... los... los FPS exactos. ¿Cómo? Poniéndotelo... Mira, te los capeas a 142. Dos cientos cuarenta... Dos cientos treinta y nueve. ¿What? ¿Y cómo es eso? Men, que te cap los FPS a 142. O 237. ¿Cómo es eso? Bueno, que estoy a uno de ping. ¿A uno de ping? Sí. ¿Pero cómo ustedes hacen eso? Men, no, no. Eso es de los archivos del juego. Es sobreviertos. ¿Es qué? El... El capear todo los FPS. ¿Pero eso de uno de ping, cómo es eso? Hay dióbras. Es que... Es que Heidi quiere ir a hacer hoy ping. Sí. Con la misma cosa todo el día. Bratz. Alan. Hacer... Man, este no habla. ¿Qué tú haces, Alan? Oh, shit. Oh, shit. ¿Ustedes lo mandan para acá? No. Ya, bro. Demania, bro. Te muerto en tan... No, pobrecito, man. La, 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 la. Aquí tengo... No, no, no. Alan, Alan. Oh, shit, man, iba. Toma. Ayuden, vengan, 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 vengan. Y muerto uno. Muerto el otro. Ya te voy contigo. Ayuda, 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 ayuda. Oh, le dije mal, que con fracatidad me cara. No, 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 me gusta. No, 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 el tipo, el tipo me reventó. No, man. Man, ayun, man. No, 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 no. Vi a todos. ¿Se morir? Eh, Ale, ven para acá. Yo no puedo quedarme aquí. Se jale, se jale, se jale. Sí, sí. Eso no, eso no. Pero para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No, está, sí. Ay, ay, lo que hace, para que está la pibola. Ay, 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 lo que hace. Ay, 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 lo que hace. Ay, 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 ay. ¿Qué hace? Bueno, no te moríte. Bueno, ven aquí, cúrame, cúrame. Bueno, no te moríte, no. No, yo dije, me voy a morir. Ven aquí, ven aquí. Ven rápido, ven rápido, ven rápido. Estoy cogiendo, cura. Men, 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 que me muero. Ya. Men, que me... Men, 12, 10, no, 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 no. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. bueno la tenía para cogerle pero ablacela ahí nada que hay una práctica gris no está mal brats va bien por acá ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¡Oh! ¡Maldita! ¡Eco 50! ¡Dámalo a mí! ¡Dámalo a mí! ¡Gardo! 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 ¡No creo que no lo hago! Ehhhh... Leandro, si tu no viendo el directo de este man de Heidrich, esperate un rato! ¡Ya le digo! Esperate un rato! ¿Qué pasó? Se me dice algo que les digo a ustedes pero no sé qué... A ver, esperate, ahorita va a haber el mensaje recién ahorita. A ver, dice Landro, caer siempre juntos, no separarse. Ya, eso lo dije ya, eso yo lo dije ya. ¿Acer qué es al inicio? No me jodas, tú. Men, pero y eso, y eso de qué lo que es? El torneo. Pero sí, ya dijo que... Está en el torneo, ¿no? Y, pero es, eh, partida privada. No, chicos, eso lo hace Fortnite. Oh, no. No, que tú que te caiga que tener un total de puntos, más a dos mil. Es que este man, este man está medio loco. Men, no, es que estaba perdido, no explica, no explica. ¿Cómo va a estar a puntos, con puntos, en partida privada, todo loco? Sí, yo. Bueno, a la final sí me gustó jugar con Reinaldo, así. Mira, Panavratz, ¿dónde está? Reinaldo. Cuando te muera me avisa para irte a recoger. Si ustedes se ponen eso en el torneo, yo lo que voy a hacer es escape a abandonar a partir. Lo que vaya, eso no es... Díselo a él. Yo no a él. ¿Qué cosa, qué? Lo que acabas de decir. Que se ponen en la bobería, eso, como estaban ahorita. Ah, de revivir y no revivir. Es pesado. Pero esa bobería es buena loco, no se reían. jajaja jajaja a cuanto me tu guardes no no ya me bajo ya te suyo han andado uno de pin hasta que baje si se muere jair y yo en la media eso la esta pasando a todo el mundo que yo conozco como no jorey que cuando estan cayendo le va a uno de pin 10 por ahi bajito y cuando caen ya le suben ven aca y picamos todos los carros un fusil azul no 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 un brazo chaval por el chano por un montón puño no 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 que le caemos en ganga si 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 la marca toda esta que me quedo me voy a dar la morana lo morno del whatsapp no 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 pero el diablo bueno el siguiente es un spam de granada si soy yo viste pero contra el helado que estos pones son al finales ve a la mala que quieren buscar sus 5 puntos eh diablo son 5 una mas esperen se ha tardado 25 y le van a la mas déjame tranquilo dice verdad ellos vienes para acá buscando mis 5 punticas ay alo son 5 me espera estos 25 que te dan cojones mira cuanta gente queda el diablo ah ya estamos aqui ya estamos aqui donde esta anda people pero si esos mani esta lejisimo loco pero mas estan dando durisimo tu si eres tu si eres artista coño mira donde esta la gente donde estan yo no soy es un tipo de pero mirar 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 dos hijos que creen que lo comien para papá y papá ya no creo no no me lo tengo en el momento del perú de 44 aún me donde están venga lo tengo me parece voy a ver el pedro al ciudadano que reprendan Ven, 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 ven que me traba Ven, que me volví a trabar Ay, Dios Ay, Dios Esos son los pro players de la partida Ya, ya llegaron La tita 27 a 1 Un hecho, te escudo 1 Uuuh, uuuh, para ti Parenle, fumate 1, fumate 1 Ay, Dios mío Me dio, me dio, me dio Están medio aquí, eso, granada, granada, ahí, granada, granada Oh, morté a uno Bueno, bueno Lushen, 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 están dos vivos, están dos vivos Coño, quiero tu puntito Oh, la di, uuuh Uuuh, loco, dejé disparar y justo le di headshot Oh, my God Para que vea que nosotros también estamos prácticos Eh, 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 estás ruso, no te hagas, no te hagas Bueno ¿Eso está sin escudo? Bueno, bueno Por atrás viene una lancha, una lancha, una lancha por atrás Bueno, una lancha por allá Material, material, material Ay, Dios Muerto, muerto Ah Hola, te pago Venga, Dios mío, soltala Eh, yo quedo, mini Eh, loco, dame eso, men Buah, papá, te estás matando la ganta como muy rápido Porque me tienes en el aire ¿Y las sorbetes? Sí, sí, dame lo dame, dame ¿Por qué no tengo el sorbete? El lanza cohetes, el sorbete ya no está Ah, el sorbete es mí Ok, ok Y dice que el sorbete está es mongo No me dice a mí Ah, toma, toma lanza el cohete, yo quiero otra cosa No me dame La maestra de aquí detrás tuyo, chico Y si me pongo a pescar, y no vemos, nos llevamos pescado ¿Vendr van a tener acogänge? No, mam-, el 체제 al cohete ¿Quién lo fahmugenio? Venga venga, 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 venga poco a poquito lo que tiene ahora lo que tiene el enemigo perro perro en el barco parro loco menos más tiempo también la granada lo que se fue la salvación me quedé en el barco de la gente la puerta de la puerta para estar el proyecto me dieron Bájate, 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 toma las balas de los cohetes Oh, le dicen a uno Le di quizcop Le di quizcop a uno Loco, eso tiene que quedar en el directo, loco Que lindo me salió Pero Reinaldo Mira, 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 ven por aquí Por ahí Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Puedo ayudar? No, ven, me deletengo, me deletengo Seguieron con granadas, están por atrás, más picos Nada, muerto, muerto No, loco, ¿qué usas de eso? No, lo que tenemos, de verdad Teníamos que ir a ver yo a la zona primera Y había más a 4 Es que tenemos que trabajar en pensar eso En vez de... Coño, pero eso no sirve si tú lo dices después que ya no hicimos No, pero que te digo Que tenemos que empezar a trabajar en eso En pensar bien así Ay, Dios Vamos, pan, ahora Ay, Dios Ay, Dios Mira, 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 uno por ahí se está curando en la zona Lo marco No, no importa Bueno, ese murió Y le dio la kill a otro Coge la P90 No, déjalo No, déjalo No, coge la P90, coño Alecura Ok, no, 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 ya no, no, ya no, ya no ¡Ay, no, no, no! Tengo, oh, ya, ya sabe que va a empezar, en cuarenta y un minuto, en cuarenta y un minuto, en cuarenta y un minuto comienza esa cosa. Bien, yo, yo. Dale, yo. Yo no. Yo no tenemos etiqueta de quemos popes aquí. Espérate. Estamos yendo de todos los mismos equipos. gesamampico de frío. Esto es para que medir al auto a pagan en �i까. Dista de respeto al panelista o incluso con kommando con él que crecer a sus caminos volaban y en su marzo Leslie 그다음에ieważ� Innurend spima. No hubo nada. si, 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 la dinamo, pero yo estoy fuerte bueno, bueno cuando vas a suelter la vida jeje, normal loco, y cuando va a salir la zombie por dios, man tu reza, tu reza, tu reza, cruza los dedos y el culo, no se, pero eso, eso tiene que salir no puedo, no tienes a poder absolutely nothing bien ay, yo, me siento extraño llevando esta skin que esta flaquita con esta pipa, no se a mi me siento feliz, soy llame en serio, vamos a ganarlo tengo la cruz en el internet y tengo 30 de pin, ay ya se me quita eso me pasa todos los días, tranquilo yo tengo mi clave para caer, pero no se donde es no, no creo no, no creo no, no creo y no hay una copeta, alguien que tengo una copeta por ahí No... No, pero un poco tengo... Uff, no sé lo que estoy haciendo... Blanco tirador... Granada, ¿tienen granada? No... Uff... Si encuentran granada, denmelo... Yo no estoy llevando... ¿Qué pasó? Si encuentran granada, que me las den... Y... Yo no estoy llevando... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?